Al igual que infinidad de películas, animes, videojuegos, etc., Devil May Cry también es víctima del famoso Lost Media, un término que se refiere a cualquier producto literalmente perdido, cancelado, retirado o destruido que vuelve el material inaccesible para el público general. Es por eso que son consideradas reliquias altamente codiciadas por muchos usuarios de la comunidad, pero pese a los esfuerzos por buscarlas, a día de hoy aún tenemos al menos 5 juegos de Devil May Cry en situación de Lost Media junto a otros materiales de los que te voy a hablar en este video. Primer nivel, The Little Incident, o el incidente del fideo rosado, es un video que ya no está disponible en YouTube por razones de copyright. El video empieza con el actor de voz de Dante remojando un flotador en la Casa Blanca, lo dejó bien húmedo y esperó pacientemente a que llegara su víctima, el actor de voz de Virgil. Eso sonó mal. Apenas lo vio le dio con el churro de Diodlo en toda la cara y... Eso también suena muy m***o. Y por supuesto, Dan no se quedó de brazos cruzados. Le acomodó las ideas a churrazos y lo persiguió por todas las instalaciones. Después le hizo cosas a Ruben, le robó el churro y se lo acomodó entre las piernas para proceder a bautizar a todo fan que se cruzara por su camino. Unan en el chat si crees que estos dos son Dante y Virgil sin traumas. Este material está parcialmente perdido, ya que aún es posible usar sitios como Wayback Machine para verlo. Devil May Cry 4 Portable Devil May Cry 4 Reframe fue un port para celulares que se lanzó en febrero del 2011 para dispositivos IOS y contaba con 5 misiones para Dante y 5 misiones para Nero con más de 50 niveles de Bloody Palace y logró preservar el sistema de combos original simplificado y tiene instancias bastante curiosas en las que Nero es un jefe o bien podemos enfrentarnos al salvador con este personaje. Cosa que no se puede en el juego original. Este título se encuentra en la superficie del iceberg ya que hasta hace relativamente poco aún era posible descargarlo en la Apple Store antes de que lo eliminaran definitivamente de la plataforma. De modo que aún hay muchos afortunados en la comunidad que llegaron a instalarlo en sus dispositivos. Pese a que existen usuarios que fueron capaces de extraer los archivos, aún nadie pudo hacerlo funcionar, lo que lo vuelve un Lost Media inaccesible para cualquier mortal que no cumpla con estos dos requisitos. Y si sos uno de esos afortunados, comenta Fideo Rosado. Tercer Código En el 2005 se lanzaron en inglés los mangas Código Dante y Código Virgil que iban a culminar con un tercer tomo abordando la historia temprana de Lady, presuntamente relatando cómo es que su madre fue sacrificada por su padre y en consecuencia veríamos sus inicios como cazadora de demonios. Pese a que no existe una declaración detallada del porqué detrás de su cancelación, se cree que se debe a que la autora, Yamaya Chizuro, empezó a trabajar para otra compañía, ya que las fechas entre la cancelación del tomo y su incorporación a la compañía Vislog son cercanas. Cinemáticas Pachinko Existen cinemáticas bastante curiosas basadas en Devil May Cry 3, 4 y 5 que fueron creadas para las famosas máquinas tragamonedas japonesas Pachinko, donde se vería desde un final alternativo de Virgil derrotando a Dante en Devil May Cry 3 hasta un Nero vs Virgil hecho con el mismo motor gráfico que el que se usó en Devil May Cry 5. Estas cinemáticas jamás se pudieron conseguir digitalizadas y si existen es porque se grabaron apuntando una cámara a la pantalla de estas máquinas, motivo por el que no tienen buena calidad. Además, la mayoría de los compilados de cinemáticas no están completos y los vídeos disponibles están desapareciendo poco a poco, como es el caso de Devil May Cry de Last Judgment. Curiosamente, ni siquiera los trabajadores que estuvieron involucrados en la producción de este tipo de cinemáticas tienen acceso a los materiales en HD para sus portafolios, como es el caso de Tauke, un trabajador BFX que alegó no tener acceso al material digitalizado en limpio y muestra su trabajo utilizando el vídeo de un fan que subió las cinemáticas grabadas de forma casera a esta plataforma. Nivel 2 Como este iceberg contempla títulos cancelados, vamos a incluir el famoso juego de PSP que jamás vio la luz, el llamado Dense of Sparda. Resulta que hace 20 años se reveló en la Tokyo Game Show que se venía un Devil May Cry exclusivo para PSP y en el 2005, durante las presentaciones de Capcom en Francia de cara al lanzamiento de Devil May Cry 3, el medio Yuke's France mencionó que Capcom estaba trabajando en un Devil May Cry original para la PlayStation portátil. De este punto en adelante, la comunidad entró en una espiral de rumores que solo acabaron siendo eso, fuentes de dudosa procedencia en busca de clics, alegando que el juego se llamaría Dense of Sparda, entre otros datos inchequeables que ningún medio confiable confirmó jamás. De hecho, ninguna fuente oficial o remotamente confiable volvió a mencionar algo de este juego hasta la actualidad. El cuarto tomo, Devil May Cry incursionó en el mundo del cómic en el 2005. La colección de cómics, de hecho, son el único material que nos mostró a Sparda en acción. No hablo de ese tipo de acción. Pese a que tienen algunas diferencias con el canon, como Nello Angelo, que en esta adaptación hablaba, la calidad es indiscutible. Pero al igual que con los mangas, esta colección también quedó incompleta para siempre. Cuando iba a lanzarse el cuarto tomo, que fue anticipado con su tapa y un puñado de páginas reveladas, Pat Lee, el CEO de la editora responsable, anunció que iba a cerrar la compañía, argumentando que el mercado del cómic se estaba devaluando a pasos agigantados y que la economía no estaba en su mejor momento, lo que hacía imposible que una empresa pequeña como Dreamwave pudiera continuar en el mercado de forma rentable. Nivel 3. I Never Exist. Este fue el nombre con el que la comunidad bautizó a la canción del tráiler de revelación de DNC Devil May Cry, que es lo que están escuchando a la par de esta narración. Pese al odio que recibió este título en su momento, decenas de usuarios curiosos bombardearon a la desarrolladora para que lanzaran la canción en limpio, pero el tema jamás salió a la luz, pues Ninja Theory explicó que el single se creó dentro de la empresa exclusivamente para el tráiler y se desentendieron del tema. No hay confirmación oficial, pero se cree que este tema es del dúo musical Cap Bambino por la similitud entre el estilo vocal e instrumental con el single misterioso. En el 2017, de hecho, apareció un video publicado por el usuario Keep In Mind titulado Cap Bambino I Never Exist, aunque el mismo dueño del video reconoció que no recordaba en dónde encontró este material ni el nombre verdadero u origen de la canción, por lo que I Never Exist pareciera ser un nombre tentativo y pa' qué mentir, dada la situación de Lost Media es bastante irónico. Devil May Cry Así se llamaba. Fue una adaptación de Devil May Cry 3 lanzada por primera vez en el 2008 para teléfonos 2G, una especie de beat'em up con elementos RPG en el que se podía subir de nivel al acabar con demonios, dialogar con varios personajes, además de contar con un árbol de habilidades y mejoras, sumado a un sistema jugable que permitía intercambiar armas, estilos y utilizar varias habilidades en tiempo real. Combinó escenarios 3D con sprites 2D que tuvieron un nivel de detalle sorprendente, aunque en blogs coreanos el juego fue duramente criticado por supuestamente tener muchos bugs que tendían a reiniciarte el dispositivo, que te hundían en el suelo o que te hacían perder tu progreso, además de la interfaz que también fue muy criticada por ser tosca y complicar la jugabilidad. Nivel 4 En este último nivel tenemos 3 de los juegos más simples y antiguos de Devil May Cry y por lo tanto de los que menos recursos e información tenemos a disposición, motivo por el cual les concedemos este lugar en el iceberg. Devil May Cry Deadshot Devil May Cry tuvo su shooter y no, no hablo de Devil May Cry 2. Deadshot fue un juego en el que se podía jugar solo con Ebony Ivory y el lanzagranadas. El objetivo era conseguir orbes rojos y escapar de la fortaleza. Este título fue lanzado en el 2003 y pertenece a la colección de juegos Keitai de Devil May Cry. Este es un término japonés que se refiere a teléfonos móviles y también fue el nombre de la serie de teléfonos a los que todo japonés aspiraba en su día, por lo que la única forma de acceder a Devil May Cry Deadshot es cumplir con los famosos dos requisitos. Devil May Reversi Como lo indica el nombre, es una versión temática del juego de mesa Reversi, en el que simplemente se compite contra Dante, Lucía y Arius. Devil May Cry Al igual que el Reversi, este es otro juego Keitai que te pone a prueba haciéndote preguntas sobre la franquicia a cambio de orbes rojos. No hay más info al respecto y tampoco creo que la necesitemos. Finalizando el video, les tengo un anuncio y un aporte antes de irme. Confieso que el objetivo real detrás de este video es ver si podemos hacer que alguno de estos materiales deje de ser Lost Media. Si alguien que ve este video llega a tener por ejemplo los archivos de alguno de estos títulos o si tenemos un programador al nivel de hacer funcionar los archivos para que sean jugables, dejo mi contacto en pantalla para los que quieran formar parte de esta iniciativa Adonorem. Siendo realistas, el objetivo está muy difícil, pero es una oportunidad excelente para con suerte lograr algo en comunidad. Y el aporte son estos 3 juegos para Android que afortunadamente dejaron de ser los media. Devil May Cry 3 3D, Devil May Cry 3 2D y Devil May Cry 4 2D. Los juegos y la idea de instalación los encontrás en mi post fijado en Twitter. No olvides comentar, dar like y compartir el video para llegar a más gente para, con algo de suerte, agrandar esta colección. Gracias a los miembros del canal y a mis Patreons por apoyar el canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.